Ella sufre de desmayos No entiendo por qué razón Cuando escucha que en la radio Le pondrán esa canción ¿Cómo puedo continuar así? ¿Cómo puede despreciarme a mí? Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Vienso a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Tiene afiches en su cuarto Blanco y negro y a color Y yo le digo que es muy flaco Pues me dice así es mejor ¿Cómo pudo cambiar tanto así? Nunca más quiero volverlo a vivir Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Lo empiezo a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Estoy amargado No me gusta como estás Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar No me gusta cuando estás sonriendo sin parar de nada Y te pones a bailar Tratando de excitar Rayada Trata siempre aparentar Que soy tu propiedad privada Tompeo de todo De estar contigo Es que te quiero Es que te quiero Estoy amargado No me gusta como estás Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar Te fascina estar en fa, lográndome humillar por nada Que te ajuste el pantalón queriendo atraer mirada Te inventas otro amor, lográndome celar por nada Estoy amargado, no me gusta como estas Me revienta verte coqueteando siempre a los demás Ya no soporto tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle de tanto mascar Te bloquece ir a pasear en autos de noche en la playa Siempre logras conseguirte de ello la razón malvada Y me sangras al comprar las cosas que te da la gana Lo peor de todo, estar contigo Lo peor de todo, estar contigo Lo peor de todo, estar contigo Es que te quiero Lo peor de todo, estar contigo Es que te quiero Es que te quiero Hoy que ya sabes lo que siento yo Y cuánto me gustó Y cuánto me gustó decírtelo Las cosas en la uni no me fueron bien Yo no sirvo para ser Yo no sirvo para ser un doctor Muy bien Y en la manta yo lo voy a llenar Vas a ayudarme Contéstame No, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame No, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Sentado frente a aquel televisor No te levantarás Las cosas increíbles las podrás creer Verás y escucharás Tu cuerpo se ilumina sin cesar Tu mente explotará Se ríe, llora y gime sin pensar Regresa un comercial Mentiras, fantasías Y policías Rellenan la función Te quieren controlar Te quieren adestrar Mentiras, fantasías Y policías Rellenan la función Te quieren controlar Te quieren adestrar Te quieren adestrar Televidente Rendido a tu televisión Televidente Sentado que no haya corriente Televidente Rendido a tu televisión Televidente 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 Cuán satisfecho al fin te sentirás Y a la droga dile no Y a la droga dile no Y a la droga dile no No es un escape ni un refugio más Solo es un vicio que sí te va a matar De ti depende también de los demás Nunca es muy tarde para nuevo empezar Y a la droga dile no Y a la droga dile no Y a la droga dile no Carol quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar Carol quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar sin embargo prefieren gastar ¡Déjate! Carol tiene mil problemas y su mami no la va a escuchar Carol quiere hablar con ella su psicólogo la escuchará Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar sin embargo prefieren gastar ¡Déjate! Y para qué tener dinero y no poder tener amor Nunca sabrán cuántos amigos son amigos de verdad Hay tanta gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden vivir Al norte de América Muchos ingleses llegaron con sed Y al sur de América Los españoles pusieron sus pies Tiempo de reflexionar ¿Quién es quien debe pagar? Al norte del África Al norte del África Sucios franceses imponen su ley Y en costas atlánticas Los portugueses probaron café Tiempo de reflexionar Tiempo de reflexionar Tiempo de reflexionar ¿Quién es quien debe pagar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Cuenta el ladrón Todo lo que robó Ya sabes, si esta vez no ingresas Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de moros Doce años en la medicina Terminar limpiando una oficina Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de moros Derecho y arquitectura Terminas en una locura No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal De rayas la universidad Oh, 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 oh Cosa de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Cosa de locos Y ahora ya te reventaste Por favor, si esta vez no te Gracias por ver el video.